El mismo a todos, gente, desde que estáis, soy MisterCarno10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo otra vez el récord mundial en el mapa de fiebre magistral, no, magistral, no, medieval ¿Cómo se llama el mapa? Fiebre, no sé qué Bueno, el mapa este que hay dos troncos pasando así de lado ¿Qué pasa? ¿Qué estoy diciendo, tío? Bueno, en fin, nuevo récord mundial, lo dejo por aquí Lo tendréis al principio del vídeo, así que no tenéis que avanzarlo si queréis Os voy a dejar toda una partida completa, una victoria bastante guay Y, nada, gente, seguidme en redes sociales, que lo tenéis abajo en la descripción Si os muera el vídeo, dejad un like, que se agradece mucho Y, si sois nuevo por el canal, gente, suscribiros al canal, que está aún cerca del millón de suscriptores Ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, disfrutad, nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Ojo! ¡Buena salida, eh! A ver ¿Buena salida? ¿Vale? Ok Vale Perfecto, de momento Vale Flying, flying, flying Es muy buen intento este Vale Ok De locos, eh Vale Esto es récord, 100% Creo que ha sido récord Creo que es récord esto Puede ser, eh Penudo fake lo de la Ouija Máquina Lo típico Eh, a ver A ver Yo, el miedo que pasé Da igual, o sea, digan lo que digan, da igual A ver, yo Yo entiendo a ese chaval Yo entiendo a ese chaval Yo Empecé a hacer O sea, yo empecé a hacer invocaciones Y a hacer Ouijas Porque tampoco me creía los vídeos de YouTube ¿Sabes? Eh Pero escúchame, escúchame Pero, o sea, a lo mejor es menor de edad Pero mira, voy a decir una cosa Cógete una Ouija y hazla Amigo No, pero Llevarte la tabla y estar cerca de la tabla En un ambiente, con velas En un sitio abandonado Eh, todo a oscuras Hazla, hazla Cógete a cinco colegas Y ponle el dedito encima de la mano a eso Y empieza a preguntar cosas Tú hazlo Si piensas que fake Hazlo, hazlo Ya está Joder, es que malo pase Me cago en la puta Pero es que, a ver Yo, yo no entiendo O sea, yo Yo, por ejemplo Yo Yo ahora mismo Yo hay una cosa que no creo Y es el La hipnosis No creo en la hipnosis Hasta que no me lo hagan a mí O sea, hasta que no Me hagan algo Y lo graben Y yo lo vea Y me gustaría que viniese Alguno hipnotizador Y que me hipnotice Para yo saber Si existe o no existe De verdad ¿Sabes? Incluso Si no queréis hacer Ouijas De primeras Invocar espíritu Yo invocaba espíritu Antes de hacer Ouijas Es súper rayado Si no os creéis En plan, antes de hacer una Ouija Tenéis que creer en algo O sea, tenéis que creer En que haya algo Porque sabéis que pasa Que una Ouija Si tú crees Que no va a pasar nada No suele pasar nada Que es lo que pasó a mí Cuando hice la primera O sea, yo cuando hice la primera No pasó nada La segunda y la tercera Sí que me han pasado cosas Yo he hecho tres Ouijas En mi vida La única que no ha pasado nada Fue la primera ¿Por qué? Porque no me había pasado nada Con ningún espíritu todavía Y no tenía la esperanza De que pasase nada En esa Ouija ¿Sabes? Son demasiados espíritus Para demasiada gente ¿Sabes? En plan No Entonces Tenéis que tener La mentalidad O tenéis que Antes haber tenido Alguna experiencia Para normal Para hacer una Ouija Antes ¿Sabéis que pase algo? Eso Igual No usas hacks Pero tienes un espíritu Que te da Yo empecé a hacer Invocaciones ¿Vale? Cuando hice un par de invocaciones Luego hice una Ouija Y no me pasó nada Ni en ninguna invocación De las dos Ni en ninguna Ni en la Ouija O sea, no me pasó nada Entonces Yo seguí haciendo cosas O sea, seguí haciendo invocaciones Porque no me lo creía Hasta que no me pasase nada Y yo Dejé de hacerle invocaciones Cuando me pasó la primera cosa Cuando supe Que de verdad Pasaba algo Dije Ya está esto Pero porque ahí ya descubrí Que en verdad Sí que hay algo más O sea, hay Hay presencias Tío, paranormales ¿Sabes? En plan Si tú Si Si tienes suerte La encuentras Dime Hay una cosa en el vídeo Que no sale Que es cuando Una vela de fuera Se empieza a mover O sea Es que me hace un sal Gracias que he dicho Que estoy Y no sale en el vídeo Pero lo dice Que es raro al final Pero no sale en el vídeo Porque No se cogió Nítido En la cámara Ya O sea En la cámara No se vio bien Entonces como no se vio bien En la cámara Decidí dejarlo Pero la de la otra La vela esa Que empieza a parpadear Justo Y tenéis que saber Siempre Si hacéis una ouija Que no os recomiendo Que la hagáis Pero si Si pasan cosas Tipo Se apagan velas Escucháis golpes Cosas que sean Muy Bastas Es porque En esa habitación O donde estoy haciendo la ouija Hay mucha actividad paranormal Y pueden ser los Espíritus Bastante fuertes En plan ¿Sabes? Entonces Yo recomendaría Que intentas Encerrar la ouija Cuanto antes Yo siempre Doy consejos O sea Si alguno de los De los cinco Que hicimos en la ouija Le tiene que pasar Algo En plan No malo Pero Que escuche ruidos O te pase algo Literalmente es a ti Por levantar el dedo ¿A ti que te pasó? Yo hice la invocación De BB Blue Y Básicamente Cuando Cuando Apagué las luces Y Porque la invocación De BB Blue Te tienes que quedar Con unas velas Y cuando Tienes que decir Tres palabras Es que no me acuerdo Muy bien como era Pero tienes que decir Tienes que primero Llenar el baño Con Bao Los cristales O sea Con agua caliente a muerte Y pones Un montón de De No del jugador De Fall Guys Sino Bao de De estar El agua caliente Mira Estoy tan tenso Por la tontería Que has dicho Que no me había No había pensado Ni el chiste Pero ¿A mí qué me va a pasar? ¿A mí qué me va a pasar? Si no me pasa Ni el tiempo Pues bueno Básicamente Tenemos que llenar La habitación de Bao Una vez está llena De eso Una vez está llena Tenéis que escribir BB Blue En el cristal Y luego tenéis que decir Unas palabras No me acuerdo Sinceramente No me acuerdo De qué hay que decir Pero tenéis que decir Unas palabras Luego Cuando decís Las palabras esas Ya me ha acabado No sé Cuando decís Esas palabras Tenéis que apagar Las velas Que tenéis que tener Dos velas Tenéis que estar El baño a oscuras Y tener dos velas Encendidas Al lado de los cristales Tienes que apagar Las velas Y hacer como que Coges a un niño Pequeño Con los brazos O sea quedarte así Un rato Y tienes que decir Otras palabras Que no me acuerdo Es que hace muchos años Que no lo hago Entonces te quedas así Un rato Lo puedes mirar en internet Sí O sea sí Claro Podéis mirar tutoriales Y eso Te quedas así un rato Y luego En plan Tienes que sentir O frío O sensación de que Te empieza a andar Por el cuerpo de un bebé ¿Sabes? Algo así A mí no me pasó nada de eso Sino que se me cayeron Todas las toallas del baño Cuando encendí la luz Estaban todas en el suelo O sea A ver No fue cuando encendí la luz Sino cuando Escuché O sea Escuché un ruido Detrás mía Enciende la luz Y estaban todas las toallas Detrás mía En el suelo ¿Sabes? Y nada Yo cuando vi eso Pues Terminé el ritual Que era básicamente Como lanzar el Beyblu Por el baño Y tirar la cadena Y ya está Y me fui Y dejé de hacer invocaciones Por culpa de eso Yo no voy a hacer eso nunca No Eso Tienes que hacerlo solo Eso Eso O sea Si te estoy diciendo Que dejé de hacer invocaciones Por culpa de eso Lo voy a hacerlo otra vez Porque estoy seguro Que si lo hago Me pasaría otra vez algo Porque si me pasó algo Con eso ¿Sabes? No sé Pero Pero un poquito de emoción En la vida ¿No? En plan No sé El boxeador Qué guarro Tío Espérate que no se pase Para esta banda Y me mate ¿Sabes? Míralo Míralo Pues ya ves Venga tú Frank Nos vemos Me parto la polla Tío Y muere Esta es la gente Que no sabe jugar Que literalmente Solamente va A cogerte Y a suicidarse Y no sabe saltar un palo Tío O sea que Esa gente me da rabia Tío Porque son los típicos Que si no ganan Cogiendo No ganan